Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Martín, que junto con Juan Muñoz hemos preparado esta sesión de Enseñando electromagnetismo con ayuda de Quickfield. Ambos somos profesores de electromagnetismo en la Universidad de Murcia, de donde os hablamos, ahora son las 5 y 5 de la tarde. Somos del área de electromagnetismo y estamos mostrando una experiencia que estamos realizando con alumnos de tercero de física. Este va a ser el nivel aproximado del tipo de enseñanza que vamos a mostrar. Básicamente en este seminario, que puede que sea el primero de una sesión de otra tanda de seminarios, vamos a estar en temas de electrostática. Los puntos que vamos a desarrollar en primer lugar son la iniciación a la utilización del Quickfield. Aquí hablaremos de condensadores, plano paralelos, coaxial, un plano paralelo circular también. Después nos introduciremos con el problema electrostático y con las condiciones de contorno para, partiendo de cómo formar un campo electrostático constante en un cierto recinto, pasar finalmente a analizar cómo es la situación correspondiente a un cilindro metálico. En este caso, se podría hacer exactamente análogo para un dieléctrico o para un cilindro magnético, sometido a un campo E que previamente a la introducción del cilindro es constante. El Quickfield es un paquete de software de elementos finitos orientados al análisis de problemas bidimensionales. Estos problemas pueden ser problemas en X, Y, es decir, con simetría de traslación según el eje Z, o problemas axisimétricos, en los cuales tenemos simetría de revolución alrededor del eje Z, es decir, seguimos en dos variables R y Fi. Pero partiendo de un diseño base en el Quickfield, como el que mostramos a la izquierda, esto representará, si estamos en simetría de eje Z, es decir, en el plano, pues una línea cargada, por ejemplo, mientras que si estamos en simetría axisimétrica, es decir, simetría de revolución, pues este punto en el esquema de Quickfield representaría una espira, por ejemplo, con corriente. Hay que fijarse que en la simetría axisimétrica, el eje horizontal en Quickfield representa el eje Z, mientras que la variable vertical, pues representa la coordenada radial. Los tipos de problemas que se pueden analizar con Quickfield son de los siguientes, hablando brevemente. Problemas de tipo eléctrico, nosotros nos centraremos en problemas de electrostática, también se pueden analizar problemas de conducción eléctrica, tanto en corriente continua como en corriente alterna, transitorios. Problemas análogamente de tipo magnético, de nuevo magnetostática, problemas de tipo variable con el tiempo en baja frecuencia, también transitorios. Y finalmente, problemas de análisis térmico y de fuertes mecánicos. En nuestro curso nos hemos centrado básicamente en problemas de tipo eléctrico y magnético, aunque aquí en este seminario mostraremos fundamentalmente problemas de electrostática. Para aquellos que no estén familiarizados con el uso de Quickfield, pues diré que, diremos que dispone de una versión libre de estudiantes, lo cual es muy interesante para la utilización de Quickfield en la enseñanza, que también dispone de una amplia información, ayudas, ejemplos y también tutoriales. Aquí pongo la página correspondiente a donde se pueden encontrar estos tutoriales y también que hay libros centrados en la utilización del Quickfield para electromagnetismo, como los escritos por Claycomb y otros. Y en particular también existe uno centrado en biofísica. Vamos a iniciar ya la utilización de Quickfield. Para ello vamos a partir detallando, cosa que no haremos en los ejemplos posteriores, cómo se desarrolla un modelo completo en el Quickfield. En este caso nos vamos a lanzar un nuevo problema. Tenemos que ponernos en un directorio donde estemos interesados. Vamos en este caso a un directorio temporal. Vamos a darle un nombre al problema. Ejemplo 1. Este problema va a ser de electrostática. Realmente vamos a mostrar lo más sencillo de todos, que es un condensador plano paralelo. Vamos a utilizar simetría plana, es decir, que vamos a suponer que el diseño que hagamos tiene simetría traslacionada con el eje Z. Aquí podemos poner una longitud según el eje Z, que esto nos servirá para determinados cálculos como energía, capacidad, etc. Pues para indicarnos la cantidad del sistema que se toma en el eje Z, aunque ya repito que el problema que se trata realmente es como si tuviéramos desde Z menos infinito hasta más infinito. Y centrados en problemas de electrostática, después podemos coger el tipo de unidades que vamos a utilizar en nuestro diseño geométrico. Y algo que no tiene nada que ver con la simetría plana o axisimétrica, que es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Vamos a, en este caso, a seleccionar coordenadas cartesianas. Bien, ya estamos en condiciones de empezar a hacer nuestro diseño. Vamos a diseñar un condensador plano paralelo. Esta es la herramienta para empezar a diseñar la geometría. En la parte baja nos va poniendo la situación donde estamos, la posición donde estamos. Vamos a coger, por ejemplo, desde menos 0,3 y en vertical hasta 1 aproximadamente. Esto se nos ha ido un poco. Podemos cogerlo y cambiarlo. Podemos dibujar ahora la placa derecha, pues en una situación análoga de 0,3 y vamos a llegar hasta 1. Este podría ser nuestro condensador. El paso siguiente será definir el dominio donde vamos a desear que el QuickFeed nos calcule las distintas magnitudes eléctricas y que, a su vez, nos servirá para poder cerrar el contorno, algo que es necesario en los sistemas de tipo diferencias finitas, elementos finitos como este, etc. Vamos a coger, por ejemplo, un cuadrado de lado 5 centímetros. Cerramos, cerramos, vemos todo y aquí tendríamos ya nuestro sistema casi preparado para empezar a introducir las condiciones del problema en cuestión. Nosotros vamos a definir que la placa izquierda sea una placa a potencial de menos 0,5 voltios, la derecha a una placa potencial de menos 0,5 voltios. Esta diferencia de potencial de un voltio pues supondrá que cuando determinemos cargas, pues prácticamente el valor de la carga nos dará justamente la capacidad. Aprovechando que tenemos marcado el recinto exterior, vamos a darle un nombre a este recinto, que es lo primero que tenemos que hacer. En propiedades, le damos un nombre, va a hacer el recinto exterior. Posteriormente, ahora podemos pasar a definir también las placas izquierda y derecha. La placa de la izquierda es la placa positiva, le damos el nombre que queramos. La placa de la derecha es la placa negativa, pues vamos a darle P negativa. Y nos falta, por definir justamente, el recinto, el medio que rellena todo, que vamos a suponer que es el aire. Este es un bloque. Vamos a denominarlo aire, simplemente. Y a todo esto le tenemos que empezar a dar ahora, pues los valores de las propiedades para los bloques, en este caso, es el material. Para el aire le decimos sencillamente que la constante dieléctrica es 1 y que está descargado. Y para el exterior, vamos a suponer que ponemos un recinto a potencial 0.5. La placa negativa, como hemos dicho, es un electrodo metálico, por tanto, equipotencial a potencial menos 0.5, como habíamos avanzado antes. La placa positiva, pues lo mismo, es un metal, un potencial de más 0.5. Y ya estamos listos para empezar a hacer el mallado. El mallado se hace automáticamente. En este caso, el primer mallado que nos hace es un mallado bastante burdo, que por tanto no nos da mucha precisión, pero que es suficiente para mostrar el uso de QuickField en una primera instancia. A continuación, pues podemos ya apretar en este botón para resolver, nos pide que si vamos aceptando el nombre para los distintos ficheros que genera QuickField, de la geometría, de resultados, etcétera, etcétera, ya se ha resuelto y aquí nos aparece el resultado. Este es un resultado, ya digo, bastante poco preciso por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hemos hecho un recinto exterior que está relativamente próximo al sistema que queremos analizar, con lo cual las condiciones de contorno que se supone que es de potencial 0, en este caso, en el infinito, realmente las hemos puesto demasiado cerca. Y sobre todo, en los bordes, donde se muestra claramente el efecto bordes, el problema que tenemos es que nos falta precisión. El mallado que se ha hecho es demasiado vasto. Vamos a utilizar las posibilidades que tiene el QuickField de refinar el mallado. Para eso, vamos a decirle que haga dos o tres pasos, vamos a poner dos pasos de refinamiento de este mallado. Si le ponemos aquí 0, significa que él va a utilizar el número de nodos que sea preciso. Y lo que va a hacer ahora es resolver, ver dónde hay las variaciones más acusadas para las variables eléctricas y volver a refinar en función de las regiones donde sea preciso, automáticamente, esto lo hace QuickField automáticamente, donde sea preciso obtener un mallado más fino. Que aquí, como vemos, es justamente en las zonas donde tenemos los bordes del condensador. Ahora vemos que efectivamente en los bordes ya se tiene mucha mayor precisión. Este es el efecto bordes del cual hemos hablado o se habla lógicamente en clase y es el que normalmente hace que los cálculos ideales, suponiendo un condensador plano paralelo indefinido, se separen de los cálculos reales. Fijémonos que después de esto vamos a analizarlo posteriormente, el efecto bordes, en un caso en el que conocemos algunas expresiones aproximadas que tienen en cuenta dicho efecto y que también va a poderse valorar cuando se haga un estudio del condensador plano paralelo en el laboratorio. En este caso no hemos traído los valores experimentales. Una de las cosas en las que podemos utilizar la potencia del QuickField es justamente en el post-procesado. Una vez que tenemos resuelto el problema, podemos, por ejemplo, determinar la carga que tiene cada placa. Para ello dibujamos un contorno, en este caso sería un contorno en el plano XY, un contorno cualquiera. Lo hemos cerrado, al cerrarlo se toma el interior del contorno de un color rojo y podemos determinar, por ejemplo, con el integral calculator, podemos determinar cuál es la carga que hay en el interior. En este caso, la carga es de 2,6 por 10 elevado a menos 11 C y correspondería, justamente como he dicho, dado que la diferencia de potencial es de un voltio, correspondería a la capacidad de este sistema concreto. Capacidad que se alejaría del valor real por las dos razones que he comentado. Primero, porque habría que refinar algo más el mallado y segundo, porque habría que alejar algo más el contorno externo en el que imponemos condiciones de potencial cero. Vamos a borrar el contorno que hemos dibujado y podemos dibujar cualquier otro contorno. Por ejemplo, una línea recta, tal como esta, para analizar también distintas magnitudes. Aquí le damos a la herramienta de dibujo y en esta herramienta nos aparecerá cómo depende por el exterior el potencial con la distancia. En el interior vemos que es una dependencia muy lineal, como corresponde a un campo eléctrico constante, en el interior del condensador. También podemos determinar valores puntuales. En este caso, nos aparece una herramienta en la cual nos dice, en un punto determinado del cual nos da las coordenadas, cuál es el valor del potencial. Hemos cogido una zona central, el potencial resulta ser muy pequeño. Si nos acercamos a la placa izquierda, pues ya se aproxima a los más 0,5 voltios que habíamos visto. Si nos acercamos a la placa derecha, pues se aproxima a los menos 0,5 voltios que habíamos impuesto. Bien. Las posibilidades didácticas que nosotros hemos utilizado del Quick Fill pasan por las siguientes, entre otras. Esto depende un poco también de la imaginación del profesor que lo utilice. Por una parte, lo hemos utilizado para hacer comprobación de relaciones analíticas obtenidas en clase. Por ejemplo, el campo de una espira en su eje, la distribución de campo o de potencial de un dipolo, etc. O de leyes como la ley de Gauss, Ampere, etc. En los ejemplos que vienen a continuación, comprobaremos, por ejemplo, la ley de Gauss. También para comprobación de relaciones más complejas. En clase, normalmente al nivel de tercero que nosotros impartimos, por ejemplo, no se determina cómo es el campo de una espira, el campo magnético de una espira, en el propio plano de la espira. Bueno, pues con el Quick Fill se puede determinar y comprobar también las relaciones teóricas que se pueden, digamos, exponer, aunque no se hayan deducido. Otro de los aspectos que hemos considerado interesante es utilizar el Quick Fill como guía o tratamiento previo para la introducción de determinados temas o conceptos. En este caso, por ejemplo, en este seminario vamos a mostrar cómo se puede llegar a obtener los campos correspondientes al campo local de Lorenz, que es un modelo muy utilizado y muy interesante para estudiar el campo local en el interior del día eléctricos. Comentaremos posteriormente esto un poco más en detalle. También es interesante la utilización del Quick Fill para asimilación de condiciones de definición de problemas, problemas electrostáticos, cómo se definen, cuáles son las condiciones de contorno que integran el problema, a partir de la resolución de la ecuación diferencial correspondiente, etc. Y finalmente, también lo hemos utilizado como contrastación de resultados de laboratorios. Por ejemplo, pondremos al final un trabajo efectuado por los alumnos utilizando el papel teledelto, un papel resistivo, para simular con analogías electrocinéticas el comportamiento de campos electrostáticos. También han estudiado en el laboratorio condensadores, planos paralelos circulares, y analizando cuál es la variación de la capacidad con la distancia. Ya he dicho, esto lo haremos también a continuación, pero no tenemos en este caso todavía los resultados de laboratorio que han hecho los estudiantes. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar la utilización del Quick Fill con un sistema que tiene resolución analítica para ver que se cumple la ley de Gauss, por una parte, y también en regiones sin carga que se cumple el tema del valor medio, que nos dice que el valor medio del potencial sobre una superficie esférica coincide con el valor en el centro. Quiero indicar y resaltar que esta propiedad es el fundamento del método numérico de diferencia de affinitias, que se les da también a los estudiantes, y lo van a utilizar, tanto por programación propia como utilizando HasExcel, etc. Y otra propiedad que también damos en clase, y que se puede mostrar fácilmente con el Quick Fill, mostrar que se cumple, es que el promedio del campo eléctrico en el volumen de una esfera coincide, en este caso también, con el campo eléctrico en el centro. Nos estamos refiriendo al promedio vectorial y al campo eléctrico vectorial. Vamos a ver a continuación cómo podemos ver todo esto, cómo analizar todo esto con un ejemplo que es el del cable coaxiado. Vamos a coger el Quick Fill y vamos a ver el problema del cable coaxial. Vamos a cerrar algunos de los ejemplos. No necesitamos grabar el ejemplo anterior. Podemos borrar también este ejemplo. Y vamos a mostrar este condensador plano paralelo circular. En este caso, no vamos a detallar el diseño del problema. El condensador realmente está en la zona central. He cogido otro ejemplo diferente, el del cable coaxial, es el que me interesa. Este es el cable coaxial y esta es la geometría. Como he dicho anteriormente, este es un problema que tiene solución analítica. Voy a quitarle el mallado. Y esta es la geometría. No necesito cerrar el problema porque el problema ya está cerrado de por sí. El cable coaxial tiene consta de una zona interior entre dos electrodos que es aire con las propiedades de constante eléctrica igual a 1, como habíamos visto anteriormente. Y como bordes tenemos el cilindro interior, que lo hemos puesto a 1 voltio y el cilindro exterior que lo hemos puesto a 0 voltios. Es decir, obtendremos un campo eléctrico radial hacia el exterior. De tal forma que también si determinamos la carga que hay en el cilindro interior, pues podremos determinar la capacidad del coaxial, de la cual veremos posteriormente que tenemos expresiones analíticas. Aquí vemos los resultados. Vemos equipotenciales que son circulares. Podemos, por ejemplo, ver cómo es el potencial o el campo en una línea radial. El campo veremos que es de la forma 1 partido por R, se obtiene en clase. El potencial es de la forma logaritmo de R. El campo lo tenemos aquí. Vamos a ver el campo, la componente tangencial a lo largo de la línea que hemos determinado. Y podemos trazar también un contorno. Vamos a borrar el contorno anterior. Un contorno que englobe al conductor interior. Este contorno, vamos a dibujarlo ahora en forma de circunferencia. Seleccionamos este, perdón. Trazamos media circunferencia y le decimos al Quick Fill, con el botón derecho, que cierre el contorno. Y entonces, directamente, por ejemplo, midiendo la carga del sistema encerrado por este contorno, pues tendríamos cuál es la capacidad. La capacidad en este caso sería justamente 2,41 por 10 elevado a menos 11 faradios. Decía que también podíamos probar la ley de Gauss, comprobar la ley de Gauss. Esto se puede hacer viendo la integral de superficie del campo eléctrico. Multiplicando este valor por épsilon su cero nos tiene que dar la carga encerrada, lo cual se comprueba, como veremos posteriormente, también de forma análoga. Y, finalmente, habíamos dicho que se podía comprobar también los teoremas del valor medio. Por ahí vamos a dibujar de nuevo otra circunferencia, pero esta vez en una región que no tiene carga. Por ejemplo, aquí. Cerramos el contorno. Y si localizamos exactamente el centro, podemos comprobar, por una parte, que el promedio del potencial sobre la superficie en cuestión, en este caso está en torno a 0,37 voltios, coincide, y esto lo podemos ver aquí, coincide con el potencial en el centro. No daremos, en este caso, no daremos exactamente con el centro, porque no hemos dibujado esto con cuidado, pero efectivamente se ve que el valor del potencial es aproximadamente 0,37 voltios, como habíamos determinado anteriormente, viendo el promedio de superficie del potencial. También podemos ver el promedio en volumen del campo eléctrico, que en este caso, bueno, tiene componente X de menos un voltio, componente Y mucho más pequeña, lógicamente, porque el campo es radial y la circunferencia la hemos dibujado prácticamente en el eje, en el eje horizontal. Y, efectivamente, si vemos aquí, en el eje horizontal, y efectivamente, si vemos aquí los valores del campo eléctrico, pues vemos que efectivamente es, en el punto central que habíamos visto anteriormente, pues es en torno a menos un voltio por metro la componente X y mucho más pequeña la componente Y. Bien, vamos a mostrar aquí algunas de las cuestiones que hemos visto anteriormente con el Quick Fill. Por una parte, el campo eléctrico depende de 1 partido por R, todo ello se puede comprobar simplemente tomando los valores en el Quick Fill y analiciéndolo, por ejemplo, en una hoja Excel. La forma de tomar valores en el Quick Fill la mostraremos a continuación. También el potencial tiene una variación logarítmica, en este caso se ha supuesto que el potencial para R igual a B, que es el radio externo, pues es 0, el radio interno es A. Aquí se ha supuesto una carga en el cilindro interior lambda y una carga en el cilindro exterior de menos lambda, y la capacidad resulta hacer este valor de aquí. Y cuando tomamos nota de los valores nos encontramos con que la capacidad teórica, siendo cuidadoso en la elección de los contornos, etc., y teniendo un mallado suficientemente fino, es en torno a 2,41,6, mientras que la del Quick Fill nos sale del orden también de 2,41,6. Y en el teorema de Gauss, en la ley de Gauss, mejor dicho, pues F con su cero por el flujo de E nos sale también la carga, que viene siendo también del mismo valor. En lo que a promedio tanto del voltaje sobre la superficie, pues aquí tenemos el promedio de 0,302 aproximadamente y de 0,301 cuando vamos al centro. Y para el campo eléctrico he puesto solamente la componente X, la componente Y era muy pequeña en este caso que se muestra a la izquierda, pues es de orden de 0,87 en el promedio y de 0,87 en el centro. O sea que efectivamente se pueden hacer todas las comprobaciones que habíamos comentado. La forma con el Quick Fill de hacer, vamos a borrar aquí, de poder hacer análisis y estudios ya cuantitativos, pues podría ser la siguiente. Si dibujamos por ejemplo un contorno, un contorno radial como el que habíamos visto antes, voy a borrarlo porque ahora estaba seleccionada la herramienta de dibujar arcos, pues un contorno radial como este de aquí. No solamente podemos tener la gráfica como habíamos visto anteriormente, sino también tablas de valores. Y en estas tablas de valores se pueden seleccionar no solamente el número de puntos que queremos que nos analice, sino también los valores de las coordenadas o de las magnitudes eléctricas que queremos estudiar. Valores que además se pueden copiar y pegar después en una herramienta de análisis, como puede ser una hoja Excel con objeto de poder hacer las análisis subsiguientes que deseemos. Pensemos que todo esto lo estamos utilizando normalmente con estudiantes, que en ocasiones somos nosotros los que utilizamos el quick field para demostrar determinadas cosas y en otras ocasiones son los propios estudiantes a los que se les dan determinadas tareas y que ellos realizan. En concreto, estas comprobaciones de la ley de Gauss y de los teoremas tanto del valor medio para el potencial como el teorema del valor medio para el campo eléctrico en volumen son tareas que se les han hecho a los estudiantes y ellos nos han dado después los resultados. Para ver también las distribuciones, pues tenemos en azul la distribución de potencial y los puntos teóricos prácticamente no se separan de la curva numérica que nos da el quick field y en la otra línea corresponde a la distribución de campo eléctrico en que también hemos sobrepuesto los puntos teóricos y también vemos que prácticamente no hay separación de los valores teóricos con los del quick field. Un estudio interesante, aunque sea continuar con condensadores en este caso, porque lo van a hacer los estudiantes en el laboratorio, es el del condensador plano paralelo circular. Además, esto nos permite introducirnos en el otro sistema de modelado bidimensional que tiene el quick field que es cuando hay simetría de revolución. Si el de la izquierda presenta la situación real de un condensador de dos placas plano paralelas de tipo circular, en la derecha, en simetría axisimétrica, es decir, en simetría de revolución, seleccionando axisimétrica en lugar de plana en el quick field, sería la representación del modelo que queremos analizar. Bien, vamos a estudiar este modelo en el quick field. Para el estudio de la capacidad queríamos añadir que hemos seleccionado un recinto en torno a una de las placas donde después le pediremos al quick field que nos calcule la carga. Si ponemos una diferencia de potencial entre los dos electrodos de un voltio, como ya hemos dicho, esa carga será la capacidad. Posteriormente, también utilizaremos una herramienta del quick field que es el label mover que nos permite hacer un análisis paramétrico. Concretamente, lo que haremos es coger el otro lado, el otro electrodo, el electrodo de la derecha, e irlo moviendo para que el quick field en forma automática nos vaya resolviendo cada caso de los que queramos y determinando la capacidad, cómo varía en función del espesor. De la misma forma se podría hacer, esto no lo hemos hecho todavía, el estudio de cómo varía la capacidad suponiendo que los electrodos no tienen un espesor finito. Las expresiones de interés que vamos a comprobar son las siguientes. Por una parte, la capacidad es Q partido por V, que nos la daría Q si la diferencia de potencial es V. V es la diferencia de potencial, las cargas a clase. Los electrodos adquieren cargas más Q y menos Q. El izquierdo y el derecho, en este caso, lo haremos así. La capacidad ideal, por supuesto, la estudian en clase, es épsilon, la constante dieléctrica del material intermedio entre placas, por la superficie de las placas, dividido por la distancia, que en este caso sería épsilon pi R cuadrado, si R es el radio de las placas. Y comprobaremos una expresión que es la denominada fórmula de Kirchhoff, que se puede ver, por ejemplo, en el libro de Landau, ahí viene deducida, y que es una buena aproximación para tener en cuenta, no es un resultado analítico, es una aproximación, para tener en cuenta la capacidad que añade el efecto bordes. Es decir, a la capacidad ideal, que sería el primer punto de aquí, nos aparecería un término, que es el segundo, sumando en este corchete, que correspondería al efecto bordes. Entonces, veremos en ese ejemplo que viene a continuación, hasta qué punto esto va a ser una aproximación bastante buena o no, para el cálculo de la capacidad, y en principio esto se tendría que complementar, aunque no lo hemos hecho, con el trabajo experimental de los estudiantes en el laboratorio. Vamos a pasar de nuevo al Quick Fill. Vamos a ir borrando algunas de las ventanas que tenemos, y vamos a cargar el condensador plano paralelo circular. La geometría del condensador plano paralelo es esta de aquí. El condensador realmente está como un diseño enormemente pequeño en el centro, que ahora mostraremos más ampliamente, porque ahora sí que queremos hacer comprobaciones cuantitativas, no como al principio de este seminario, y hemos tenido la precaución de poner el contorno exterior, donde suponemos que el potencial es cero, muy alejado. Vamos a quitar el mallado, vamos a ampliar, y efectivamente aquí tenemos nuestro condensador. Las placas izquierda y derecha están a 0,5 voltios la izquierda, y a menos 0,5 voltios la derecha. Las placas izquierda y derecha son esta de aquí, y esta de aquí. La placa izquierda observamos que en este caso la hemos rodeado de un recinto, que va a tener también las propiedades exactamente igual que las anteriores del aire, este es el aire, y este lo hemos llamado aire 2, por llamarlo de distinta forma, pero que va a tener también propiedades del aire, y que es la que nos va a permitir estudiar después, posteriormente, con el label movear que hemos comentado, el análisis paramétrico, nos va a permitir calcular la carga que hay en ese recinto. Bien, en la parte de postprocesado, aquí tenemos los resultados. Si nos fijamos justamente en el borde, hemos hecho un análisis de un mallado muy fino, efectivamente el efecto bordes queda perfectamente delimitado ahí. Se nota también la caja con la que hemos encerrado el conductor de la izquierda, y si seleccionamos ese conductor de la izquierda, podemos ya pasar al estudio de la carga eléctrica, y esta sería justamente, para este caso concreto, el valor de la capacidad que se obtiene. Para la geometría de esta situación, el valor de la capacidad sería este. Posteriormente mostraremos el acuerdo o desacuerdo con los resultados de las expresiones que habíamos puesto anteriormente. Lo que haremos ahora es, en este recinto, ir calculando la carga que tiene, y por tanto la capacidad, y coger el electrodo de la derecha e irlo distanciando. Esto se hace de la forma siguiente. No lo vamos a hacer en detalle para no alargar este seminario, sino solamente observaremos cómo se utiliza esta herramienta. La herramienta es el Label Mover, que es un análisis paramétrico. Lo primero que hay que hacer es seleccionar cuál es el problema base para nosotros. Una vez hecho esto, vamos a añadir valores. Nos aparece esta ventana en la que decimos que en el recinto aire 2, que era justamente el que rodeaba el electrodo de la izquierda, queremos calcular la carga. Y, posteriormente, ya esto lo podemos cerrar, vamos a registrar una serie de pasos que son las distintas situaciones que queremos conseguir. En este caso, los pasos serían que el conductor de la derecha lo vamos desplazando hacia la derecha, por ejemplo, de décima de milímetro en décima de milímetro. nos lo va haciendo aquí y además podemos decir que este paso, que nos lo vuelva a repetir y que nos lo vuelva a repetir. Y, posteriormente, ya esto lo hemos resuelto, le decimos que nos analice los resultados. Entonces, él va resolviendo cada uno de los problemas. Aquí tardaría un poco más. Quiero destacar que esto además, si es una máquina multiprocesadora, pues utiliza todos los procesadores que tenga la máquina. Voy a cancelarlo. y voy a intentar mostrar el resultado final que se obtendría. Los resultados serían estos, que de nuevo se pueden llevar a un sistema de análisis posterior y este sería cómo varía la capacidad de nuestro condensador variando la distancia entre placas. Vamos a pasar ahora de nuevo a presentar los resultados que se han obtenido en este análisis. En azul mostramos la capacidad ideal, es decir, épsilon por la superficie dividida por la distancia entre placas. Y después, en línea de puntos, que casi se hace indistinguible de la línea roja, que está a trazos, pues en la línea de puntos representamos los valores obtenidos por el Quick Fill y en la línea roja, pues tenemos los correspondientes a la aproximación de Kirchhoff que habíamos comentado anteriormente. Bueno, yo desde que había estudiado esta aproximación de Kirchhoff, que es muy interesante, se puede además estudiar analíticamente sin excesiva complejidad en los desarrollos, pues me había preguntado siempre cuán buena era y veo que por lo menos en la comparación con el Quick Fill es una aproximación bastante interesante y lo que nos queda ahora es compararlo con los resultados de laboratorio. Bien, pasando ahora, digamos, a planteamientos más teóricos, vamos a recordar cómo hacemos, digamos, el planteamiento de un problema electrostático. Tenemos nuestras leyes básicas, la ley de Gauss, el carácter conservativo del campo eléctrico que nos permite introducir la función potencial de tal forma que el campo eléctrico es el gradiente de la función potencial cambiada de signo y que en medios lineales los vectores d y e del campo son proporcionales siendo la constante de proporcionalidad dependiente del medio y denominada constante dieléctrica. Si en situaciones de linealidad tendríamos que para el potencial estas ecuaciones conducen a la ecuación de Poisson, que en ausencia de carga nos conducen a la ecuación de la plaza. En un problema electrostático de lo que se trata es de ver las condiciones de resolución de la ecuación diferencial de tal forma que en determinadas condiciones de contorno se da una situación de unicidad y es todo esto lo que queremos, lo que hemos trabajado con los estudiantes también en clase de teoría. Para ver un poco algunos de los problemas en los que tengamos distintos tipos de condiciones de contorno tanto de tipo Dirichlet como de Neumann pues vamos a partir de uno de los ejemplos más sencillos. En este caso el campo eléctrico con un campo eléctrico constante. desde este problema vamos a saltar a un problema que también se da en clase que estudiamos con bastante detalle que es el de un cilindro puede ser metálico dieléctrico vamos a analizar aquí el cilindro metálico a potencial cero situado en un campo que previamente era un campo constante. Con este estudio veremos que sobre el cilindro se van a generar cargas superficiales cuyo campo digamos va a ser justamente igual al campo aplicado pero de signo contrario de forma que al final lógicamente en el interior del cilindro metálico el campo neto es cero y que en el exterior se va a producir un campo de tipo dipolar todo esto nos va a ayudar para cuando efectivamente en los modelos de Lorentz en el modelo de cavidad una cavidad hecha en un medio polarizado uniformemente cuando se congela la polarización del medio y se extrae la cavidad nos queda realmente una distribución de carga que es muy análoga a la que va a quedar en este cilindro una carga superficial variable simultalmente según el coseno del ángulo en cuestión y efectivamente estudiando posteriormente lo que sería simplemente no ya un cilindro en un campo constante sino lo que sería un cilindro cargado con este tipo de distribución de carga podremos comprobar que efectivamente el campo eléctrico en el interior es cero y en el exterior es un campo dipolar bien vamos a vamos a ello vamos a extraer el quick fill y vamos a el desarrollo de un campo constante el campo constante en una región rectangular lo vamos a conseguir de la forma siguiente vamos a tener una zona interior en una región rectangular que va a hacer aire vamos a intentar conseguir un campo eléctrico que sea horizontal y constante en toda la región para ello aplicaremos a los contornos verticales de este recinto cuadrado una diferencia de potencial pondremos si queremos que el campo sea hacia la derecha el segmento de la izquierda a un potencial positivo el de la derecha a un potencial negativo y en los otros dos lados de este cuadrado en los horizontales superior e inferior ahí aplicaremos condiciones de contorno de tipo Neumann en este caso las condiciones de tipo Neumann van a hacer que la densidad de carga sea cero lo que es equivalente a que la componente normal a esos contornos sea cero o lo que es lo mismo que la derivada normal del potencial en esos contornos sea igual a cero es decir que aquí lo que tenemos es el lado izquierdo a potencial un voltio por ejemplo el lado derecho a potencial menos un voltio una diferencia de potencial de dos voltios y en los lados horizontales una densidad de carga igual a cero cuando analizamos el campo que resulta de todo esto vemos una distribución de potencial constante en estos dos lados están el de la izquierda está a menos 5 centímetros el de la derecha lo hemos puesto a más 5 centímetros estos valores se pueden ver en la parte baja y al aplicar una diferencia de potencial de dos voltios pues nos tendrá que resultar un campo eléctrico constante de 20 voltios partido por metro lo cual lo podemos comprobar efectivamente que en el interior nos queda un campo de 20 voltios partido por metro este sería una distribución de potencial en forma de colores lógicamente el potencial perdón una distribución de campo en colores se vería que es un campo eléctrico totalmente constante en este entorno de 20 voltios partido por metro bien sobre este campo constante vamos ahora a diseñar un cilindro en este cilindro se va a sobreponer sobre el diseño que teníamos anteriormente es decir lados verticales izquierdo y derecho que no se han puesto suficientemente alejados había que hacerlo mejor si que se quiere después hacer comprobaciones teóricas lados izquierdo y derecho que están a una diferencia de potencial lados superior e inferior en los cuales se pone condición de contorno de D sub n de la componente normal de D igual a cero el interior del recinto no hay del cilindro no hay que definirlo porque ya hemos puesto un valor de potencial constante justo sobre el cilindro hemos puesto un valor de potencial cero justo en el cilindro este sería uno de los sistemas que se estudia por dos procedimientos en clase de teoría por una parte por imágenes y por otra parte como ejemplo del sistema de separación de variables para resolución de problemas electrostáticos y lo que podemos ver es efectivamente la situación interesante siguiente y es que el campo eléctrico digamos que se excluye totalmente del cilindro metálico y en un análisis posterior de tipo postprocesado podemos ver qué tipo de nuevas fuentes se han generado para que se distorsione el campo eléctrico en cuestión en la forma que habíamos analizado anteriormente es decir produciendo un campo eléctrico exactamente igual que el aplicado en el interior pero de signo contrario y además una distribución de tipo dipolar en el exterior para ello lo que habría que hacer es dibujar un contorno voy a intentar hacerlo sobre esta imagen ampliada para que salga más correcto sería un contorno de este tipo y sobre este contorno se puede estudiar por una parte la distribución de potencial y a lo que me interesaba era fundamentalmente la componente normal del vector D que sería la densidad de carga se ve claramente que es una distribución de la forma coseno de phi siendo phi el ángulo que parte del eje horizontal y en el sentido antihorario positivo y que nos daría justamente la componente normal del vector D la densidad de carga entonces este es el tipo de carga que nos va a aparecer extra sobre el metal tal que su campo superpuesto al campo previo de tipo constante nos va a dar justamente la solución de nuestro problema aquí tenemos los aspectos que se han analizado normalmente en clase la distribución de potencial se puede comprobar que es esta de aquí que corresponde al primer término al campo constante que habíamos aplicado el segundo término esto es en el exterior a una distribución de campo de tipo dipolar en este caso los dipolos lógicamente serían dos líneas cargadas de signo opuesto y muy próximas la carga resultante se puede comprobar que es de tipo dos veces el campo aplicado por el coseno de fi de esta expresión que en 3D en tres dimensiones es decir en el caso no de un cilindro sino de una esfera el coeficiente sería 3 nos daría justamente el campo P partido por 3 epsilon sub 0 de la cavidad cuando se analiza ese problema del campo local de Lorenz que habíamos comentado inicialmente no llegaremos a él pero ya avanzo que esta es la línea que se sigue una de las líneas que se sigue en clase para llegar a poder introducir ese concepto que habíamos comentado siguiendo este análisis se comproba efectivamente como hemos comentado que la densidad de carga tiene esa expresión el campo eléctrico es perfectamente constante y la distribución de carga es de esta forma vamos a pasar ahora a un ejemplo en el que se van a superponer en la misma en el mismo sistema un cilindro cargado con carga superficial y un tipodo para comprobar que efectivamente también el campo en el exterior es un campo que corresponde de una distribución dipolar saquemos el quick fill ya vamos terminando y vamos a sacar este problema de aquí la geometría que se ve a la izquierda es justamente la que hemos analizado la de un cilindro pero en este caso es un cilindro con vamos a quitar el vamos a quitar el mallado en este caso el cilindro se le da una distribución de carga de la forma coseno de phi destaco esto para ver que efectivamente podemos usar también expresiones analíticas para las distintas magnitudes que estemos utilizando no solamente valores numéricos en este caso coseno de phi sería la distribución de carga sobre la superficie del cilindro por otra parte tenemos a la derecha un dipolo en este caso el dipolo prácticamente va a ser imperceptible lo tenemos aquí son este punto de aquí que señalo con el con el cursor y este de la derecha que señalo con el cursor que serían uno con una carga es un vértice es un punto con una carga más una en este caso se ha calculado todo para que se correspondan los dos problemas y este con una carga menos uno bien pues cuando se hace el análisis del procesado posterior vamos a a modificar un poco la forma de representación se ve que efectivamente tanto el cilindro en la parte exterior como el dipolo obtienen campos que son prácticamente se pueden superponer dichos campos también esto lo podemos ver en un mapa de colores lo que pasa es que habría que cambiar también las condiciones yo esto ya me lo sé y efectivamente bueno en este caso todavía no lo hice adecuadamente es elevado a 8 y efectivamente se ve que son prácticamente se pueden superponer fijémonos que en el sistema de la izquierda estoy representando un cilindro cargado con carga superficial ya no hay campo constante solamente nos interesa efectivamente el campo que genera ese cilindro y el de la derecha el de un dipolo además podemos ver que efectivamente y esto es lo que sería interesante para el análisis posterior el campo en el interior del cilindro es un campo perfectamente constante tal como habíamos avanzado finalmente y ya termino voy a presentar los resultados que han obtenido los alumnos en el estudio comparativo de determinación de campos experimental mediante el papel teledeltos y el del quick fill estos resultados nos los suministraron los estudiantes recientemente entonces el único problema que hay en las imágenes que se presentan es que no se han hecho los cálculos de equipotenciales exactamente de las mismas equipotenciales pero se ve que los dos problemas son perfectamente superponibles y que efectivamente con el quick fill podemos ver y comprobar los resultados que han hecho los estudiantes en el laboratorio bien y eso es todo muchas gracias por su atención y hasta tu día vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.